100.000, 100.000% No hay duda, eh No hay duda Yo siento que los mejores videojuegos de antes eran basados en... Ya Pero... Sin llegar tan lejos, el Battlefront, el Star Wars Battlefront, era God ¿Te acuerdas? El antiguo El viejardo era... Era la puta hostia Nunca jugué juegos de Star Wars